Hijo de Ekeart Erz, austríaco, periodista y diplomático de Alemania, y de Felisa del Valle Lersundi y del Valle. Es primo de Ana de Palacio y de la fallecida Loyola de Palacio. Desciende, por línea materna, de Francisco Lersundi Ormaechea, presidente del gobierno en 1853 y cinco veces ministro. En su juventud fue miembro del Partido Comunista de Euskadi. En la actualidad, cita requerida, es miembro del foro de Hermua. Profesionalmente, se inicia en la empresa periodística familiar, el Boletín Económico Spanish Economic News Service. Pasando a trabajar en 1982 en la agencia EFE, para la que desde entonces cubre la corresponsalía en Viena, ocupándose de los países de Europa Central y Oriental. Se incorpora al diario El País en 1985, periódico del que se convierte en corresponsal en Boni en Varsovia. A principios de los 90 cubrió las guerras yugoslavas como enviado especial. Entre 1993 y 1996 llega a ser subdirector del diario y responsable de la sección de opinión. En 1996 deja la subdirección, manteniendo una columna de opinión en el mismo periódico hasta 2007. Momento en el cual, por discrepancias con la dirección, abandona definitivamente este medio de comunicación. Desde 2004 colabora en la emisora de Radio Onda Cero, interviniendo como contertulio en el programa Herrera en la Onda. Desde 2006 acude también como analista político al programa de Telemadrid Madrid Opina. En 2007 su participación como contertulio habitual en este último programa, unido a su progresivo distanciamiento de la línea editorial de El País. Tanto en política internacional, particularmente en relación a Israel y el conflicto de Oriente Medio. Como en política nacional, muy crítico con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su política antiterrorista. Provocó que fuese cesado después de más de dos décadas en su plantilla. Desde mayo de 2007 es analista político, crítico, entrevistador y columnista del diario ABC. Y entre junio de 2008 y marzo de 2010 presenta y dirige el Espacio Nocturno de Telemadrid Diario. De la noche, desde entonces colabora como analista político en espacios como La Vuelta al Mundo de VO7. 2010 a 2012. O El Cascabel. 2013. De 13 TV y en programas de radio como Sincomplejos de Esradio. Perteneciente al Grupo Libertad Digital.